Hola y bienvenidos, si vienen siguiendo el canal sentirán que este video va a ser raro, ya que no voy a estar hablando de nada actual ni de curiosidades, sino más que nada un comentario o reflexión sobre mi persona. Pero, 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 no tan desviado de algo actual. Hace un tiempo en uno de mis videos me preguntaron si era locutor y como respondí ahí, no me he dedicado a la locución pero hice un par de cursos y alguna que otra cosa relacionada y la verdad sí me gustaría trabajar de mi voz, de locución o en algún programa de radio, pero creo que si tuviese que decir un trabajo ideal en el que emplee mi voz sería en el doblaje y que es algo que también me gusta mucho y lo he practicado, digamos, de manera amateur. Y también he hecho cursos, es más, mi primer canal de YouTube tenía más que nada fan doblajes de Naruto, fan dubs. Oh, por favor, por favor, por favor. No, debo ser yo mismo. Sin irme más lejos del tema, un trabajo soñado que mezcle tanto el doblaje, la locución y la pasión por los juegos, me hubiese encantado demasiado, sería ser la voz, el narrador del Super Smash Bros. No sé si sabían, pero el Super Smash Bros. técnicamente tiene un doblaje latino, solo que el locutor del juego es el mismo que en España, cambiando la pronunciación de algunas cosas y el nombre de algunos personajes. Rosalina y Destello, Estela y Destello, Robin, Daraen. Desde el Smash 64, la franquicia siempre tuvo, tanto en Estados Unidos como en Japón, al mismo narrador, cambiando desde el primer juego el diálogo para referirse a personajes con nombres diferentes, como en el caso de Jigglypuff, que en Japón es Puri. Aún así, cada entrada de Super Smash Bros. ha contado con un narrador diferente hasta la entrega de Wii U y 3DS, donde el último Smash, Smash Bros. Ultimate, comparte la misma voz que el de Wii U y 3DS, Xander Mobius. Mario. 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 cambió la pronunciación de algunos nombres y palabras respecto de la española, como mencioné antes. Nintendo no es ajeno a tener doblajes latinos dedicados, de hecho Wii Fit tiene doblaje latino y las voces de dicha versión se mantienen en el Smash. No es así el caso de Fox, que aunque existe Star Fox 64 en latino, este no cambia de voz, ni tampoco Wario, ni Zelda, y Mario no es necesario. Ya era hora de que aparecieran Fox, ustedes son nuestra única esperanza. Haremos todo lo que podamos, Andros no se saldrá con la suya. ¡Hey mírenme, soy yo, Wario! Estoy organizando un torneo de videojuegos aquí en Ciudad Diamante. Si al menos se pusieran a tener una voz de narrador posta a posta en latino, tendría que ser grabado en México, y mi elección para una voz de Smash sería la de Carlos II, que conocen todos como la voz de Picoro, que para mí es la voz de Nintendo, ya que fue la voz publicitaria en los noventas y principios del 2000. Era la famosa voz esa que decía, solo para Nintendo 64. Siente lo que ves con Rumbleback de Star Fox, solo para Nintendo 64. Mario Golf, para Game Boy Color. ¡Vivelo! Grábate esto, los títulos para Nintendo 64 más vendidos y más buscados se identifican con el sello dorado de Player's Choice. ¡Detente y retienda mi emoción! O en otro caso, también podría ser yo, el cual sería un sueño. Y además, por ejemplo, el narrador español Carlos Lobo, además de ser el narrador, es la voz de Lucario en español, así como el narrador en inglés Xander Moose, es también la voz de Joker en el Smash. Así que si yo fuera la voz del narrador para Latinoamérica, también me gustaría ser la voz del entrenador Pokémon, por ejemplo. Y para los que tengan alguna duda y les gustaría saber cómo sonaría yo como el narrador, bueno, ahora voy a tirar un par de diálogos del juego con mi voz como ejemplo. ¿Por qué? Porque puedo. Como dije antes, un personaje que podría ser la voz sería el entrenador Pokémon. Sería algo por el estilo. ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Estuvieron increíbles! ¡Lo conseguiste, Charizard! ¡Adelante! ¡Remante el triple! Y ahora unos ejemplos de cómo sería, bueno, la voz obvia que sería la del narrador. Por ejemplo, con los títulos. ¡Super Smash Brothers! ¡Super Smash Brothers Millie! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ya! ¡Cómo mamy! Combate suspendido. ¡Y el ganador es! ¡Empate! ¿Y los nombres de los personajes? ¡Mario! Samus, Samus Oscura, Kirby, Fox, Pikachu, Luigi, Ness, Capitán Falcon, Jigglypuff, Peach, Daisy, Zelda, Pichu, Lucina, Mewtwo, Snake, Jake, Entrenador Pokémon, Rey de Dede, Robin, Ike, Fin sin Error, Joker. Y ahora algunos de los candidatos que podrían ser revelados mañana, así que vamos a ver cuál de todos le acierto, dicho al estilo de narrador en inglés oficial y al estilo del narrador tanto versión latina, versión en España, a modo de broma. Dante, 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 Doomguy, Doomguy, el tipo del Doom, Spyro, 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 Spiro, Crash Bandicoot, Crash Bandicoot, Carlos, el topo que gira, Deadpool, Deadpool, Massacre, Wolverine, Gepardo, Lovesno, The other Joker, el Guasón, el Joker, el Comodín, Toretto, Toretto, el Pelado de a Todo Gas, Tuxedo, 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 Mask, Tuxedo, Mask, el Señor del Antifaz, Otro personaje de Fire Emblem, Otro personaje de Fire Emblem, Otro personaje de Emblema de Fuego, Pacturzu, Pacturzu, Ricardo Milos, Ricardo Milos. Espero que les haya gustado esta data y experimento y veamos qué personaje sale mañana en el Smash. Mañana a las 11 am argentina, que es el horario que tengo anotado, se revela el nuevo personaje para el Smash Bros. Ultimate. Veremos si es alguno de los que mencioné acá o solamente es otro personaje de Fire Emblem. Recuerden que si les gustó el video, denle like, suscríbanse y activen la campanita porque si no, no les salta la notificación de cuando subo un video nuevo. Voy a finalizar este video diciendo que... Sakurai, Nintendo, contrátenme. Contrátenme para una versión latina o por lo menos sacarlo segundo. En algún update, digamos. Me despido y hasta la próxima. ¡Gracias!